Bueno, cuéntale. Uno. Uno. ¡Ehhh! ¡Ah, vas a ver! Uno, dos, tres. ¡Ah, vas a ver! J.R. hacía negocios en la Unión Americana Fue creciendo poco a poco hasta que hizo mucha lana Pero un día sus enemigos lo encontraron por demás Lo agarraron a balazos sin dar tiempo a contestarle Les falló el tiro de gracia, huy el rostro al dispararle No lograron acabarlo, mal pero logró salvarse Se ha herido casi muerto a la ciudad de Tijuana Ahí le hicieron cirugía y quedó igual de su cara Después ayer yo fui preso pero se brincó la barra Yo no sé quién dio el orden que la vida le quitara De repente a la suburbán desplotaron dos granadas ¡Adiós! ¡Adiós! Puebla y Veracruz ¡Adiós! 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 J.R. 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 J.R.